hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal si el día de hoy por fin les puedo traer mis favoritos del mes de abril es mayo porque como ustedes comprenderán pues en el mes de abril súbitamente me fui de viaje por motivos de fuerza mayor y pues ya regresé a mediados casi de mayo entonces entre que me organizaba y entre que una cosa y la otra pues no pude grabar el del mes de abril pero he juntado aquí lo mejor de lo mejor de lo que he utilizado estos dos meses y de verdad que súper encantada con los productos que que también he ido moviendo de mi rotación normal con los productos que me llevé también de viaje y que he podido pues disfrutar también y enseñárselos a mi mamá y a mi hermana en fin así que nada sin más preámbulos hoy vamos a saber cuáles han sido mis favoritos estos últimos dos meses así que si quieren saberlo quédense a ver el vídeo porque vamos a empezar y antes de empezar quiero solo recordar que no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay vídeo nuevo en el canal y si no ya saben que aquí todos los martes jueves y sábado tenemos vídeo ahora sí vamos a empezar ustedes saben que a mí me gusta pues ir organizada así que voy a empezar con primers que mire básicamente es lo mismo que han visto estos últimos meses desde que descubrí estos primers los he amado los sigo amando el primero de ellos el primer hidratante que para mí es o sea lo más rápido y no es súper hidratante que pueda modificar la base de maquillaje pero tampoco es de estas que te quedan como si nunca tuviese echado nada estoy hablando del primer de mary el great skin que como saben tengo la botella grande pero como me fui de viaje que hice pues abrí esta mini talla que ya me la había acabado y vacía aquí un poco de mí de mi botella grande y así pues ahorraba el espacio obviamente y estoy pues terminándome la porque ya que está ahí adelante y también el traer movilizar más que nada mi botella grande de un lado para otro porque ustedes saben que no es que tenga un cuarto de maquillaje específico entonces bueno es este es el que estoy utilizando y por otro lado el primer para mis poros y este recién ha salido una mini talla así que les recomiendo quienes quieran probarlo porque sé que es alto en precio prueben la mini talla para que vean si es que realmente cubre sus expectativas y ya si eso esperan hasta un descuento y pueden comprar la versión grande pero yo en ese momento me llevé la grande porque todavía no había mini talla estoy hablando del banish airbrush primer de hourglass o sea miren cuánto ya he utilizado de este primer no les miento lo estoy amando me encanta por la versatilidad que tengo de aplicarlo no tengo que estar metiendo el dedo difuminar y perder el tiempo es que de verdad no es por nada y no es justificación ni nada pero estos últimos estas últimas semanas desde que llegué de mi viaje ha sido una loquera y me cuesta mucho el organizarme y parece que vivo en una no sé en una cosa del tiempo que se me va se me escapa de las manos y de verdad no tengo tiempo entonces corro para todo para todo estoy corriendo y esto me facilita mucho la vida para el momento de maquillarme y así no utilice base de maquillaje esto me lo pongo y realmente me difumina los poros un poco me ayuda muchísimo a cómo se ve mi piel así que yo lo utilizo sí o sí no importa que ese día no lleve base de maquillaje o incluso cuando me pongo la base de maquillaje más ligerita bien los siguientes serían bases de maquillaje y aquí estas dos han sido mi salvación me las llevé de viaje y también las he seguido utilizando fuera de cámaras aquí y también creo que en algunos vídeos pueden ver en la cajita de descripción que están presentes porque les he cogido ahí el tute a estas dos bases creo que en esta época de verano con humedad que ya de por sí se está sintiendo nosotros no vivimos una transición al menos aquí en miami no se ha vivido una transición de invierno verano ni de primavera ni nada se hemos nos hemos ido directamente el verano con las lluvias tormentas y todo lo demás y humedad incluida entonces en perú como les comenté había un calor que no había forma allá no hay aire acondicionado pues obviamente sudaba por todos lados y era insostenible o sea la verdad es que sí a mí me gusta el frío y para mí fue duro el aguantar el calor que nunca en la época en que yo he vivido en perú lo he sentido tan fuerte al menos en mi ciudad pero bueno estas dos bases de maquillaje las utilicé allá han pasado la prueba completamente y las he utilizado acá y por supuesto se han convertido en mis favoritas estos dos últimos meses primero que nada chanel la les beiges water fresh tint este es el tinte ojo al piojo este es el tinte de de chanel porque acuérdense que también salió la versión digamos no base como como tal sino una versión más pigmentada que tenía muchos más pigmentos dentro de color entonces por ende te daban mucho más cobertura pero la que yo amo de verdad es esta porque te da un efecto buena cara es un efecto de difuminado bonito sinceramente me ha gustado muchísimo y la frescura que sientes al momento de aplicarla es la única base de maquillaje creo yo que me la aplico con las manos la única dos pumps en la palma de mi mano aquí mismo rompo las esferitas y empiezo a aplicarme como si fuera una crema me la empiezo a aplicar en todo el rostro y de verdad que maravilla el día de hoy de hecho la llevo me encanta o sea me encanta porque me da ese aspecto de que es mi cara es mi rostro es mi piel pero a la vez está un poco está difuminada está en un solo tono o sea me encanta me encanta de verdad no puedo dejar de recomendárselas yo utilizo el tono medium porque la verdad es que yo no es que me queme yo utilizo protector solar soy muy 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 así estricta con el protector solar pero también tengo el medium plus que también me queda bien y de hecho cuando ya entro un poco más en el verano pues esa la voy a tener que utilizar porque me da como que un tono más doradito pero esta mientras tanto genial y la otra base de maquillaje que quiero aquí también la he sacado la he desempolvado porque hace mucho tiempo que probé esta base de maquillaje y creo que en su momento no supe utilizarla y ahora pues la estoy amando de verdad es la de Surrat la Dew Drop Dew Drop Foundation creo que ya les había hablado de esta base en algún video de favoritos si no mal recuerdo la estoy amando yo utilizo el tono 9 esta tiene un poco más de cobertura que el tinte de Chanel así que me sirvió muchísimo el empaque creo que es maravilloso para viajar de estos que se enroscan no es tapa que sale sino se enrosca así que es muy segura lo único que tienes que hacer es apretar el botón de atrás y dale entonces yo me la colocaba directamente a la piel una línea en cada costado y en la parte de la nariz y difuminaba y ya está te da una apariencia piel muy bonita no tiene una cobertura que digamos que bruto que bestia pero de verdad que mi piel está en un buen momento no tengo cicatrices no tengo gracias a Dios nada de ningún granito ni nada entonces estoy muy bien estoy muy bien de verdad estoy disfrutando la cobertura ligera además que también dejo que mi piel respire y eso me gusta muchísimo en esta época de verano otro producto que he estado utilizando este mes de mayo cuando yo regresé de mi viaje a Perú este ha sido el producto que pues prácticamente me lo colocaba en los puntos que tenía que colocarlos junto con la base de Chanel o sea me colocaba la base o a veces me colocaba solamente corrector y este producto me daba ese toque de piel saludable y tal estoy hablando del Hollywood Flawless Filter de nuestra amiga Charlotte Tilbury el tono que yo utilizo para esto específicamente es el 2.5 queda petadito como para darle ese punto de luz sin ser muy iluminador si quiero ya algo más intenso de iluminador pues uso el tono 2 pero el 2.5 me queda perfecto como que ese in between ese toque de que es tu piel la que está irradiando esa luz es algo natural así que si tú estás buscando algo similar yo te recomiendo este iluminador en crema este embellecedor de piel yo lo llamaría porque también lo puedes utilizar en todo el rostro pieles secas aquí hay una muy buena arma vienen en varios tonos no es que pigmenten pero como que se va adecuando a tu tono de piel así que yo recomiendo que vean muy bien los tonos más que por el subtono y viene en mini tallas o sea no todos los tonos vienen en mini tallas pero la mayoría así que por ahí es buen plan vámonos a los correctores que como saben pues he estado utilizando bases ligeras también he utilizado correctores ligeros porque hay que tener sintonía el primer corrector que he utilizado es este de Giorgio Armani el Luminous Silk Concealer el que yo utilizo es el tono número 6 genial porque tiene cobertura pero es una cobertura piel es una cobertura ligera como en esta época pues no es que haya tenido mucho mucha oscuridad en mi ojera me ha ido muy bien he tenido la cobertura que necesitaba si necesitaba un poquito más muchas veces le ponía el color corrective de Charlotte, el medium pero por lo general o sea en mi día a día solamente esto y ya está pero es verdad que hay algo hay un corrector que he utilizado mucho más que este de Giorgio Armani y que creo que para las ojeras secas para las ojeras normales para las ojeras o sea para todo tipo de ojeras este corrector es maravilloso estoy hablando del de Shiseido del Synchro Skin Concealer en su versión GEL esto es maravilloso yo utilizo el tono 301 si no mal recuerdo si 301 medium es petadito a mi tono de piel difumino con el dedo lo aplico solamente en la parte más interna y en la parte más externa difumino con el dedo y suficiente se queda ese efecto piel corregida no es una capa no se integra tan bien pero tan bien de verdad que en mis peores momentos cuando he tenido los pellejitos que les comenté que se me estaban saliendo todavía me quedan unos cuantos aquí pero bueno es lo mismo del retinol esto ha sido la salvación porque esto no me levantaba ni tampoco se cogía de esos pellejitos entonces no me los hacía mucho más visibles así que ojeras secas y las demás ojeras pero principalmente ojeras secas prueben este corrector de verdad que está genial vamos al bronceador y desde que probé que llegué de viaje y probé el bronceador de Paz McGrath ese es el que he estado utilizando tono Down del Divine Bronze miren me ha gustado muchísimo porque tiene ese punch de bronceador ya de verano y también te ayuda un poco con el contorno del rostro entonces no es rojizo no es muy anaranjado no es anaranjado no es de estos que de verdad a veces ya se pasan del tono creo que va muy bien es obviamente bronceador porque lo vean así de sutilito y tal no esto esto en verdad pigmenta o sea pigmenta y a mí me llamó mucho la atención porque yo también fui de las que lo maljuzgué y pensé dije ay esto no me va a pigmentar absolutamente nada esto no se va a notar en mi piel de verdad que sí pigmenta y queda muy bonito en la piel vamos al iluminador porque este ha sido el iluminador que me llevé de viaje y a la vez estaba utilizando aquí este último mes de mayo también estoy hablando de nuestra amiga Natasha de Nona el I Need a Nude Glow este tono es maravilloso porque de verdad que es mi tono de piel o sea está ideal es un subtono beige que pasa como si fuese mi tono de piel lo que hacía como por ejemplo cuando he salido en las noches y tal con mi esposo a cenar o a bailar o algo me ponía este de Charlotte Tilbury como base y para que agarre bien y como que se intensifique un poquito ponía el I Need a Nude Glow encima y esto hacía como que se levantara todo de verdad y se viera mucho más ustedes saben que para la noche hay que levantar un poco el maquillaje el día de hoy lo llevo también pero lo llevo solito no ah no hoy si me puse también este de aquí de base así que miren así mismo se levanta el glow o sea queda en su potencia y vamos a los rubores porque esta ha sido la época de rubores o sea llevo este año 2023 que creo que lo que más he enseñado en el canal han sido rubores me llevé de viaje el de Mel Cosmetics ¿por qué? porque como ella se estaba viviendo un verano prácticamente todavía entonces dije mira déjame llevarme este de aquí Sandy Cheeks qué bonito rubor es de estos naranjitas pero no tan eléctricos sino sutiles cremosos pero que al momento de difuminar no te dejan ese velo glow o de bálsamo o nada por el estilo sino es como crema polvo ¿no? porque van asentando en esa versión polvito muy rápido de aplicar así que me ha encantado es que con este producto yo voy a ciegas porque ya sé cómo trabaja y más que nada fue el tono el que más me llamó la atención y aquí en mis días de apuro y de corre el que más he estado utilizando es este de RMS el tono Maidens de los Red Dimension Hydra Powder Blush ¿se acuerdan de estos? es que este tono me da las vibras de rubor bronceador o contorno y me es muy fácil me es muy fácil para el momento de aplicarlo pues que me haga ya de una vez el contorno y ya no aplico más nada es que te digo es para mis momentos rápidos rápidos y furiosos porque no tengo tiempo y solamente quiero darle un toque a mi rostro y ya está y este lo mantengo en mi torre ahí a la mano para ir coger poner y salir se me olvidaba de un iluminador que he estado utilizando en mi día a día cuando pues ya saben que el I Need a Nude Glow es intensito pero para mis días normales cita médica que salí a hacer mis gestiones y tal este de Essence es el que he estado utilizando el Pure Nude es una maravilla porque tú lo ves aquí y dices esto no nada nada miren es que miren y de verdad que te da un brillo como que muy sutil muy piel muy nude muy carnoso ven te da ese levantamiento que uno necesita en el día a día pero que no quieres tampoco ser un foquito entonces si eso es lo que a ti te gusta este de verdad es genial para tu maquillaje día el polvo que he estado utilizando y no para sellar el rostro porque realmente no es que me selle tanto el rostro especialmente cuando utilizo estas bases tan ligeras y tal sino más que nada para la zona de la ojera cuando lo he necesitado porque cuando hace calor obviamente sudo he estado utilizando este polvito de By Terry es Hyaluronic Press Hydra Powder de verdad de verdad que es muy bueno es súper finito no te deja white cast sino es al contrario se difumina con la piel el día de hoy también lo llevo no no te mueve ni te modifica el tono del corrector así que este muy muy bueno para la época ahora de verano vamos a las sombras de ojos y que es lo que he estado utilizando me llevé de viaje este cuarteto de Tom Ford miren yo sé que muchas dirán pero Gina es que y que tal que se te rompan corrí el riesgo porque esto es mi día a día esto estos tonos son mi día a día estoy hablando de Light Color Quad Cream el Smoky Quartz creo que yo se los he mencionado esta paleta a mí me solucionó la vida es soy yo en una paleta porque así o sea mis tonos son del diario son simples básicos pero a la vez que tengan esa vibra elegante pero sutil no básica este es mi día a día así que me gusta mucho he estado utilizando este tono en todo el párpado móvil esto solamente para darle un poquito de fuerza en la zona más de afuera de la parte de abajo de mi de mi ojo esto ilumina un poquito pero por lo general he estado utilizando estos dos tonos así que me la llevé de viaje y genial me encanta lo rápido que se pueda hacer un look luego aquí he estado utilizando mucho este estos últimos quincena de mayo que ya estaba aquí esta mini paleta de Natasha de Nona esta es la mini retro pero es que estos tonos a mí me encantan y de hecho los que he estado utilizando son de aquí para acá estos tonos este brilloso es súper bonito tiene muchos muchos tonos muchos brillitos de distinto color al igual que el tono que ustedes pueden verlo rosa ahí pero tiene brillitos incluso azulados y tal entonces estos dos tonos los mezclaba con este verde como fondo a veces si me ponía este tono peach rosadito pero por lo general era el verde y eso es lo que he estado utilizando este tiempo además me ponía el bronceador en el párpado como transición y la sombra que me ponía en el párpado móvil es esta de aquí es la exagerize de charlotte tilbury yo sé que visualmente o sea ahí donde ustedes están viendo no es que se vea muy atractiva que digamos pero es maravillosa o sea me ponía solamente el bronceador en transición esta sombra en todo el párpado móvil y me cambiaba la vista por completo miren eso pues es muy bonita como les comenté cuando probamos esta sombra es un dupe para mí en tono a la de Suku a la que les enseñara de Suku que venía individual cuesta mucho menos que la de Suku está disponible así que yo les recomiendo que si les gusta estos maquillajes bonitos elegantes rápidos de hacer pero a la vez que puedes utilizar en la mañana en la tarde en la noche la sombra está exagerized es muy buena he sacado del cajón de los recuerdos mi máscara de pestañas de hace puff que yo me acuerdo que en algún momento cuando la probé me encantó pero ya después como ustedes saben este mundo de estar probando maquillaje y tal se te olvida y volví a caer con ella es esta de Sephora creo que me vino por punto si no mal recuerdo y ahí es donde la volví a recordar es de Sephora Collection la Lash Craft Big Ball es muy buena muy buena de hecho el día de hoy la llevo puesta me gusta porque no es muy grueso el cepillo es medianito pero a la vez es de pelo te levanta muy bien las pestañas y a la vez te ayuda también a que llegues en la parte de abajo así que este último tiempo he estado utilizando esta máscara de pestañas he dejado un poquito descansar a las de Ilia porque creo que o sea es que yo me acordaba me acordaba que me había gustado mucho esta ahora me preguntan Gina cambia la de Ilia por esta de aquí ay no creo no creo pero pero es muy buena máscara de pestañas sellador me llevé de viaje este sellador de Urban Decay ojo al piojo aquí pueden ver que es All Nighter la versión básica y normal pero no 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 yo ya se me había acabado el All Nighter básico y normal así que lo que hice fue que utilicé el pomito y aquí vacié mi All Nighter con vitamina C así que genial y eso es lo que estoy usando para no traerme todo el pomo grande del All Nighter a donde estoy grabando así que aquí tengo ya mi All Nighter vitamina C me encanta porque me da todo lo bueno del All Nighter pero a la vez con la salvedad de que me hidrata la piel y no siento ese efecto un poco de sequedad que me daba el otro All Nighter labios no voy a decirles un labial específico ni nada porque sinceramente lo que yo estaba utilizando este tiempo y por lo mismo entre el viaje y entre que llegué aquí ha sido básicamente gloss o sea este gloss no importa con qué labial y sin labial lo he estado utilizando este es el Dior Addict Lip Maximizer este es el tono beige y este es el tono que he estado utilizando es genial de hecho me lo voy a poner ahora es genial porque te da una sensación mentolada muy rica pero a la vez te planpea los labios de manera sutil no como el de Too Faced que te hace hasta llorar que a mí me lo hizo sino es muy sutil muy sientes ese mentolcito despacito leve no tan fuerte que no te va a reventar los labios entonces este es el que he estado utilizando de verdad que me ha gustado y le sigo sacando provecho lo tengo en la cartera y siempre lo ando buscando porque me ayuda mucho con mis labios y a mantenerlos también hidratados y por otro lado en mis días o sea yo me levanto me hago todo mi limpieza mi skin y lo último que yo me pongo es esto o sea este es mi hidratante de labios de la mañana que tiene su toquecito de color y creo que ustedes se pueden dar cuenta que ya lo que le queda es esto o sea me lo he comido con todo ya no sale más y esto fue todo señores no hay más no hay más no hay más no hay más me lo he comido me lo he comido y creo que voy a tener que ir a reponer este lip bueno es el lip glow color reviver balm es un bálsamo de verdad te revive los labios me encanta este es el tono 013 beige pero beige ¿no? sí 013 beige pero también tengo uno que es naranjita el que más uso es este el naranjita está todavía vivo está prácticamente lo he utilizado muy poco pero es que este me encanta porque tiene cierto tono rosita de labio muy bonito ¿ven? es bien hidratante así que para mi día a día yo lo amo ni modo voy a tener que reponerlo y finalmente vamos a hablar de perfumes porque también aquí mis favoritos de estos dos meses el que yo me llevé y creo que se los comenté en el Sephora Sale el haul del Sephora Sale es el nuevo de Clean el Sparkling Sugar este fue el que me llevé de viaje lo compré en la misma tienda de Sephora el mismo día que empezó el Sephora Sale y como ven me lo he bebido también prácticamente la mitad ya está me gusta pero a ver con la salvedad de que entiendan que no tiene fijación de todo el día máxima y tal no es algo fresco y de verdad que para el día a día es fresco y a la vez es ese fresco no cítrico sino ese fresco con algo de dulzor y para el día a día a mí me gustó mucho por el calor la humedad el agobio y tal el tener algo que sea fresco y a la vez con su toque de dulzura me encanta al final te deja ese aroma muy sutil muy de bebito muy tranquilo la verdad tranquilo así que si te gustan esos aromas pues este sería una muy buena idea yo lo llamaría más colonia que perfume como digo no tiene tanta fijación es lo único malo y por el contrario el que sí tiene completamente fijación pero también es sutil es como estos aromas que te abrazan que te dan ese calorcito ese hogar esa cosita de mamá no sé ese abracito cálido es el de Gucci Flora esta es la versión Travel Size pero tengo también el perfume en grande es en versión Rolón porque me viene en un set este me encanta de verdad me encanta y este he estado utilizando últimamente porque es una cosa que cuando tú como decirlo tienes a la familia lejos recién he venido de ver a mi mamá a mi sobrino a mi hermana entonces es como que extraño mi casa mi otra casa estando en mi casa extraño a mi familia entonces necesitaba ese abracito ese sentirme en casa y este es este es un aroma muy muy romántico pero a la vez muy acogedor no sé cómo explicárselos porque es lo que yo siento al menos cuando me lo coloco es muy de abrazo muy de pampering como le llaman aquí así que bueno este es el Gucci Flora y ha sido de mis favoritos en este último mes de mayo así que nada chicos hasta aquí sería el final de este video espero en verdad que les haya gustado pero que sobre todo les haya sido de ayuda comentenme cuáles han sido sus productos favoritos de estos últimos meses de estos últimos meses que no nos hemos hablado sobre los favoritos déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios especialmente de sus perfumes por ahí quiero ver sus recomendaciones de perfumes para estas épocas de verano como siempre les digo todos los productos que llevo el día de hoy los voy a tener en la cajita de descripción y por favor no se olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó de compartirlo en sus redes sociales nos hablo mucho muchísimo que me ayudan a mí pero sobre todo al canal para que se sigan compartiendo una vez más muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video bye